Crack, una cosa entre tú y yo, si te molan este tipo de vídeos, déjame un buen like y suscríbete para que siga dándole caña. Ahora, vamos con el salseo. ¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva tortura psicoespiritual jugando a FIFA 18. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar el equipo de los más lentos del juego. Si queréis ver un poquitín más de información acerca de ellos, pasaros por el vídeo que hice en Cracks, os lo dejaré abajo en la descripción, porque aquí ya vamos al meollo, vamos a pinchu, vamos a lo que viene siendo probar estos auténticos hijos del viento. La luz no los alcanza de la velocidad que pueden llegar a pillar en 0,2 milésimas de segundo. Madre mía, vi gente que va caminando y los adelanta cuando ellos van a puro sprint. Dicho esto, lo que os comentaba, partidlo con un buen like, suscribíos. Si os animáis a probar esta plantilla, o sea, si os apetece sufrir cualquier esquizos, pues dejádmelo en comentarios. Vamos allá. Review rápida, tenemos bajo palos a Richardson del Pushaway. Combi con 25 de velocidad, lateral derecho a Five Break con 29 de ritmo. Central por la derecha, Hughes, 23 de ritmo. Central por la izquierda, Macombi, 21 de ritmo. Lateral izquierdo, Waxrix, knack, 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 45 de ritmo. Medio derecha, Hirakawa, hermano, 33 de ritmo. Molijo del viento en la banda derecha por el centro. Cap de model, 23 de ritmo. Medio centro, pivotando, que va a jugar de medio centro. Murawski, 31 de ritmo. Medio izquierda, que nos lo suelto, Naruoka, 43 de ritmo. Ojo con el media punta, Nakamura, 31 de ritmo. Y arriba, Bando, 30 de ritmo. Alante y alante. Vamos a ver con qué nos viene nuestro rival para nuestro equipazo. Bueno, bueno, bueno. Trae un oro, trae un oro, eh. Trae un oro, un plata, otro plata y bronzas. Pero bueno, por lo menos llevo 89 de química. Y digo yo que el más cojo seguramente corra más que el que más corre de mi equipo. Porque son lentos a rabiar. Pero vamos con la camiseta del Guaycombe. Tenemos al portero del Guaycombe. Nada puede salir mal. ¡Lolo, lolo, lolo! ¡Lolo, lolo, lolo, lolo! El Easy FC contra Baneo Sano en Wembley. ¡Madre mía! Prepara todo el Reino Unido para recibir a este auténtico equipazo. No sé si utilizar el botón de esprintar porque creo que va a ser inútil. ¿Me explico? O sea... Tú, tú, que no son tan lentos, eh. Mira, Sinosuke, tú. Sinosuke, sí. Correr no podemos correr, así que jugamos táctico. Jugamos táctico-técnico. Como nos metan un balón al hueco, o sea, es que estamos perdidísimos. ¿No serás tú, Sinosuke, el mejor? ¡Por favor! ¿Pero qué acaba de suceder aquí, hermano? Te la revuelvo. Te la revuelvo. Con Sinosuke, vaya pedazo mirlo. Vaya golpeo. Tres dedos exteriores. Y mis cojones... Bueno, esto sobraba, pero vaya... ¡Oh, oh! ¡Alerta por subnormal! ¡Alerta por subnormal! ¡Qué golazo, Sensuke Nakamura, papá! ¿No serás tú el becan con ojos rasgados? ¡Joder, qué golazo! Sinosuke, chaval. Te va a quedar el nombre ya, Nakamura. Vas a ser Sinosuke de por vida. ¡Vamos, Sinosuke! ¡Ojo que estamos jugando muy táctico, hermano! ¡Bien! ¡Bien, guachitnach, nach! ¡Ojo que sube la banda! ¡Ahí va el hijo del viento! ¡Madre mía, qué spring! ¡Olé! ¡Ojo, Sinosuke! ¡Que te están tirando un desmarque, aunque parezca slow motion! ¡Madre mía, Bando! ¡Enroscal, hermano! ¡No serás tú! ¡Oh! ¡Oh! Papu, papu, papu. Papu que este equipo carbura, eh. Me cago en la mar recuperando ya, tú. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Bando! ¡Eres del otro Bando, Bando! ¡Al corte! ¡Qué bien huge, hermano! ¡Me caes, tío! ¿Voy el mejor equipo de todo Ultimate Team? ¡Bando! ¡Bando! ¡Ay, Bando! ¡Ay, bandido de mi corazón! Estigo allí el mejor equipo de todo Ultimate Team y no lo sabemos. No sé si os estáis dando cuenta, eh. Pero... ¡Ja, ja! ¡Houly Mouly! ¡Houly Mouly! Claro, ahora empieza a correr. A ver quién alcanza. ¡Esi! Hasta que se dé cuenta de que los míos no corren. O sea, lo que te digo. ¡Abajo! ¡Abajo, muerte! ¡Balón, Arby! ¡Arby, balón, puto! Vamos. ¡Arriba barrera! ¡Vale, Richardson! ¡Claro que sí, Richardson! ¡Uy, la echamos a Corner, Naro! ¡Naruoka, hermano! Y celebra que la echó a Corner, el retrasado. Pero bueno, no pasa nada. ¡Arriba Richardson con todo! ¡Vamos, Richardson, papá! Pero bueno, no serás el hijo perdido de Hea tú, ¿no? ¡Houly Mouly! ¡Mira para ello! ¡Mira para allá, Fibre! ¡Cómo sale en conducción! ¡Entroscas para acá! ¡Ay, Dios! ¡Nos la recontra mil mamamos! ¡Aguanta, Steven Irons! ¡Bien, Richardson! ¡Dios! Siento como que voy con la... Pero constante, ¿me explico? ¡Dale, Hirakawa! ¡Uy, uy, uy, Hirakawa! ¡Madre mía, las skills! ¡Claro, claro! Al otro lado. Y tienes desmarcándose al... Medio izquierda. Bueno, desmarcándose. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Al palo! ¡Al palo en la pía, suple! ¡Me cago en la puta, papá! No me esperaba yo... Mira, mira, pero... Escúchame. Escúchame, que vi iconos que giraban peor que Naruoka, ¿eh? No sé ni cómo se pronuncia, Julio. No sprintan. Van caminando un poco rápido, pero... Nada más. ¡Ole! 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 ¡Guárdame esta, papu! ¡Guárdame esta, que te la revuelvo in your face! ¡In your face! Mira, te la estoy revolviendo ahora mismo. Mira, clíngolo, 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 clíngolo. Pero bueno... Pero bueno, taquito por aquí. Taquito por allá. Esto es un escándalo, ¿eh? Esto es un escándalo. Este equipo carbura, hijos. Puede ser que sea el primer equipo de cojos de la noche con el que ganemos. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Pero bueno, Sensuke Nakamura Pishishi, hermano. Madre mía, madre mía el Naka, ¿eh? Anaka, Anaka, Anaka Nakamura. A clíngolo, 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 Nakamura. Anaka, Anaka, Anaka Nakamura. ¡Arriba! ¡Arriba con todo, coño! ¡Eso es! ¡Ole! Mira, 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 mira cómo corre tú el Hirakawa. Madre mía. A por el hat-trick, Nakamura. ¡Ole! ¡Ole! Madre mía, si entra esa, hijo. Madre mía, si entra eso porque tiro con la derecha. Descanso humillando. O sea, humillando, literalmente. Literalmente humillando. ¡Shinsuke Nuke Nuke Nakamura! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Richardson Urodinoe! ¡Dale, Hirakawa! ¡Uy, qué bien! ¡Ole! ¡La cadera, hermano! ¡Ole! ¡Vamos, Felbre, con velocidad! ¡Dios, es que claro! ¡Pedir velocidad a esta gente! ¡Paparas! ¡Observas! ¡Tienes por dentro! ¡Madre mía, Shinsuke! ¡Madre mía, Shinsuke! ¡Al palo, por Dios! ¡Al palo otra vez! ¡Dos palos! Era el hat-trick, chaval. Jugando bien, con buenas sensaciones, tirando el palo, como siempre. Un par de palos. En los palos es real. Siempre hago palos. Yo no sé qué coño pasa aquí. ¡Shinsuke Nuke Nuke Nakamura! ¡Vamos! ¡Shinsuke Nuke Nuke Nakamura! ¡No! 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 ¡Oh, brutal! ¡Balón, balón, 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 balón! ¡Sigan, sigan, 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 sigan! ¡Mira! ¡Mira, Wachinaika, qué velocidad! ¡Y te paras! ¡Y sales para el mismo sitio! ¡Madre mía, Wachinaika! ¡No serás tú el nuevo Roberto Carlos! ¡Ponla por tu vida! ¡Ojo, qué balón! ¡Uh! ¡Uy, palos ahí! ¡Bien Murawski! ¡Uh, qué levantada! Le acabo de clavar a uno sin balón. ¡Ay, ay, ay! ¡Se le va la vida! ¡Se le va la pinza! ¡Vaya levantada! ¡No, no, no pasa nada! ¡Anaka, nakana, nakamura! ¡Potente, potente! ¡No te vendas! ¡Uy, uy! ¡Richardson! ¡Richardson! ¡Shit! ¡Nos ve la del 89, papá! ¡Ojito, ojito! ¡Que nos la reivindiquen! ¡Qué celebres! ¿Pero qué haces, hijo? ¿Pero qué haces? Que te estoy jugando con los jugadores más lentos del juego. ¡Qué celebres, hombre! Que con que eches triangulados en largo ya me ganaríes. ¡Pedazo de lerdo! Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Nos calmamos, ¿eh? Sacamos ya de centro. La tiene Shinsuke Nakamura. Bien, Shinsuke, bien. Venga, 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 venga. ¡Dos palos, tío! No podemos perder. Vale, la jodo. La jodo perfecto, como siempre. Bien, recuperamos. ¡Perfecto! ¡Vamos! Chavales, esto acaba de ser bastante épico. Ganar un partido con los jugadores más lentos de FIFA 18. O sea, esto no sé cuántos likes merecería, pero yo creo que over 1.500, ¿eh? Más de 1.500 likes se los merece. Digo yo, digo yo, no lo sé, Rick. Un ganes con los más lentos, que casi nos printan, pero no lo sé. Espero que me comentéis abajo qué os pareció el partido. El opalos volvió. Dos palos, dos goles. Bueno, no estuvo nada mal el encuentro. Nakamura muy bien. Nos gustó el becan con ojos rasgados. Y como siempre os digo, un buen like, suscripción si sois nuevos. Apoyad aquí el canal. Dadle cariño, chicos, que estamos poco a poco creciendo. Y si queréis ver una explicación un poco más tocha de estos jugadores, tenéis abajo el canal con el link al vídeo de Cracks. Nos vemos en la próxima, chicos. Un brazo muy fuerte. Puxi Awai Combi. Ahí veis, vamos a jugar con la camiseta, con los jugadores, ¿eh? In the house. No seré yo ahora mismo el youtuber con más estilo de la plataforma, ¿no? Puede ser que sí. ¡Chao! Anaka, 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 Nakamura. ¡Clingolo, clíngolo, 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 clíngolo! ¡Sensuke Nuke Nuke Nakamura! ¡Vamos, pedazo de lerdo!